Como lo dices, todo se nos está alineando y pues obviamente ahorita tenemos el objetivo de Dimitris Ballard, pero en un futuro pues ya no muy lejano, puede que sea, la verdad es que todos los días nos esforzamos y tenemos fuerte para... Pues invitamos a toda la gente de Estados Unidos, pues de todos lados, a que nos acompañen en Tijuana, en Playa de Tijuana, en la Plaza de Toros, en la Monumental, la verdad, creo que... La entrevista es presentada por Seller, The Boxing Showcase, The Aquino Destinations y Sanfer. Mi querido Jaime, un placer saludarte a horas de que se dé el regreso del hijo pródigo, así le puse yo, el hijo pródigo regresa 55 meses después. Sí, la verdad que sí, pues como te digo, una gran emoción, es algo muy bonito estar regresando a Tijuana. Oye, el conservar la humildad, porque a ver, seguramente después de la pelea te vas a parar en la esquina, en los tacos, el cuellito que me llevas a comer, La verdad que es una maravilla verte, Jaime, crecer tanto, pero al final de cuentas, cada vez los pies más asentados. Pues sí, como te digo, trato de ser igual, digo, con cualquier otra persona, porque no somos ni menos, la verdad, pues yo creo que es algo que... Claro, la pregunta hartante, pero creo que al final de cuentas, los astros se están conjugando, alineando, porque pareciera que sí, hay una posibilidad muy grande ya, de que al final de cuentas, enfrentes a Tijuana. Sí, la verdad que sí, pues como tú dices, todo se nos está alineando y pues obviamente ahorita tenemos el objetivo, ¿no?, de Dimitris Valar, pero en un futuro, pues ya no muy lejano, puede que sea, pues tal vez hasta la siguiente pelea. En 2018 dijeron que un 28-0, con 24 enlocados, no estaba listo, después Fernando Beltrán me dijo, no quisieron firmar el contrato, ¿será la tercera la vencida? Podría ser que sí, a lo mejor sí, yo pienso que eso yo nunca. Valar, viene invicto con un empate, pero dice, no, voy a abargarle la noche en Tijuana. Sí, así es, pues obviamente, pues la verdad que me preparé bastante fuerte, es que no quiero quedarme, pues más que nada, pues conmigo mismo, pero pues mucho menos con mi gente, y la verdad es que todos los días nos esforzamos y tenemos fuerte para hacer una gran pelea y dar un gran espectáculo. Pues César Chávez mencionaba que cuando él peleaban y los perros estaban en la calle, oye, yo creo que Tijuana y gran parte de la República Mexicana y del mundo va a estar paralizado, pero hablemos de Tijuana, que te vio nacer, yo creo que no va a haber perros en la calle, van a estar viendo la pelea de Jaime. Sí, yo creo que sí, la verdad es que sí, pues gracias a Dios, bastante gente me quiere ver pelear, bastante gente va a ir a apoyarme, entonces, pues así como tú dices, no va a haber nadie en la calle. Oye, dos cositas más para dejarte ir, porque tienes compromisos, Sanfer, obviamente Jaime Munguía, y no puedes jugar boxeo, hemos estado regalando boletos, y no te imaginas la respuesta de la gente. Yo quisiera pedirte lo siguiente, la gente de Tijuana sabemos que va a ir, van a bajar a playas de Tijuana, pero ¿qué hay de ese paisano, que cada vez que un peleador mexicano hace lo que tú estás haciendo, se emociona y quiere sentir algo de México? ¿Por qué no invitas a la raza allá en los Estados Unidos, al mexicano que vive o que vivimos allá en los Estados Unidos? Sí, así es, pues invitamos a toda la gente de Estados Unidos, pues de todos lados, a que nos acompañen en Tijuana, en playas de Tijuana, en la Plaza de Toros, en la Monumental, la verdad, creo que va a ser una gran pelea, no se la pueden perder este sábado 19, les prometo la mejor actuación. Muy bien, pues cerramos con el agradecimiento a Jaime Munguía, lo mejor de lo mejor siempre, y me enorgullece decirte que te estás enfilando, y tú no te imaginas como la siguiente estrella mexicana, pero sobre todo, por el gran boxeo sí, pero creo que mayormente por el enorme ser humano que eres. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Jaime. No, a ustedes. La entrevista fue presentada por Seller, The Boxing Showcase, The Aquino Designations, y Sanfer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!